Dame veneno Dame veneno que quiero morir, dame veneno Antes prefiero la muerte que vive contigo, dame veneno Y para morir Hay que adelantar con tal vez Bailar a ojos como una mola Si cuando sales a la calle de cualquiera te enamoras Y mira si eres presumida Y mira si eres presumida Es que el traje de los domingos te lo pones todos los días Dame veneno que quiero morir, dame veneno Antes prefiero la muerte que vive contigo, dame veneno Dame veneno que quiero morir, dame veneno Antes prefiero la muerte que vive contigo, dame veneno Y para morir Ay levántame la chaqueta Y mírame en el costado Ay ver a la puñaladita Que por tú queremos andar Ay ver a la puñaladita Ay para morir, dame veneno Dame veneno que quiero morir, dame veneno Antes prefiero la muerte que vive contigo, dame veneno Ay para morir Ay lo juicio, dame veneno Ay lo juicio, de burger Ay la juicio, de burger Ay de cabemaladita Ay se evoluciona Ay la tray Ay o beau Ay da cabemaladita Ay lo juicio, dekiego Ayel Ay lo juicio, de corriendo Ay lo juicio, devenidos Ay la triste